Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Si te apasiona la seguridad, estás en el lugar correcto. Hola amigos, ¿cómo están? Si nos notaron hoy, estamos esperando opening. Siento raro no ser quien dé la bienvenida al programa, pero ya me compartirán sus comentarios si les gusta o si regresamos a lo de siempre. Si es la primera vez que escuchas este podcast, soy José Luis Prieto, un simple promotor de la seguridad corporativa que habla mucho, piensa poco, pero con muchas ganas. Te comparto mis tips, estrategias, formas de gestionar la protección de activos en tu empresa y hoy hablaremos de cultura de seguridad. El concepto cultura de seguridad es uno de los más mencionados y menos comprendidos porque, bueno, pasa que todos lo usamos cuando buscamos lograr que cada persona en la empresa tome responsabilidad de los problemas y se vuelva parte de la solución. En este capítulo haremos un resumen muy rápido para que puedas implementarla, mantenerla o renovar la cultura de seguridad en tu empresa. Empecemos por entender, ¿qué es la cultura de seguridad? La cultura de una organización, de forma así bien hiper sencilla, es la manera en la que hacemos las cosas aquí. Cada empresa tiene su forma muy específica de entender la seguridad, de gestionar sus riesgos. Por ejemplo, vamos a ver, por cultura, algunas empresas no denuncian a sus colaboradores que han incurrido en actos deshonestos, mientras que otras buscan llegar hasta las últimas consecuencias dentro de un marco legal. Ese es un ejemplo de la cultura aplicada en seguridad. Algunas empresas también, digamos, tienen como cultura no hacer la verificación de los antecedentes de un candidato, mientras que otras pues entrevistan hasta tus maestros de preescolar para ver si te comían la plastilina y el resistol. Por favor, no entrevisten a mis maestros. Entendiendo esto, la cultura, como te comentaba, es la forma en la que hacemos las cosas aquí. Y es donde nos encontramos el punto débil. Pues mientras que algunas fomentan trabajar con seguridad, otras simplemente asumen que es obvio lo que se debe de hacer. Así que tu primera misión, si decís aceptarla, es explicar claramente a los líderes que no basta, no basta que la empresa tenga políticas y procedimientos que estén relacionados con trabajar, con comportarse de forma segura y evitando riesgos. Definitivamente no basta. Si la cultura de la organización no genera un enfoque positivo sobre seguridad, eso es simplemente palabritas en un documento. Todo el personal tiene que entender y tiene que demostrar los valores de la empresa en cada actividad, en cada día. Qué bonito se escucha eso. Pero esto se debe mostrar desde responder el teléfono y no dar información confidencial, hasta respetar los horarios de ingreso, el uso de uniformes, los gafets. Y es que frecuentemente escuchamos esto después de un incidente. José, es que yo te aseguro que contábamos con todas las medidas de seguridad, con todos los procedimientos. Pues sí, los tenías, pero si no es parte de la cultura, simplemente es letra muerta que se ve muy bonita en el papel, pero sin aplicaciones reales. Por eso te comparto 10 pasos para caminar hacia una cultura de seguridad funcional y práctica. El primero es contextualizar. Aquí es una lista así minuciosa de todos los procesos prácticas y costumbres que hay en la organización. No solo las políticas, sino todas aquellas reglas no escritas que el personal las hace de forma casi automática. Eso te va a servir para que no trates de inventar el agua tibia. Revisa, entiende, observa, toma mediciones, patrones, ideas, percepciones y todo lo que está relacionado con los controles. El paso dos es la redacción de guías operativas, de normas, políticas, si es que no las hay o bien les falta actualizarse. Muy importante, debes definir funciones y responsables de todos los puestos, de todo el personal, sin dejar de lado obviamente a la dirección o a la alta gerencia. Número tres, sensibilizar. Y esto es hacer campaña de marketing. Para que tenga impacto, asegura que desde la dirección se mande el mensaje sobre la importancia de la seguridad de las personas. Trata de no ser... ¿Cuál será la palabra? A ver, trata de no ser impositivo. Es eso. O sea, el personal debe de apropiarse de las medidas y no percibir que éstas les son impuestas desde los superiores sin consultarles o ponerse de acuerdo. Por ahí tengo un capítulo que te recomiendo que se llama el efecto y qué inseguridad. Escúchalo, alínealo con esto y entenderás por qué es tan importante no ser impositivos. Número cuatro, los líderes primero. Aquí asegúrate que todas las prácticas de seguridad como formularios de planificación de viaje, las reservas de hotel, hasta la forma de conducir dentro de las instalaciones, sea de obligado cumplimiento empezando por los líderes. Serán de cumplimiento para todo el mundo sin distinciones de rango. En quinto lugar, sé flexible y da opciones. Gestionar riesgo no es una actividad de un solo día. Lo que hoy evaluamos, ya mañana puede cambiar. Lo que sirve para una región puede ser ineficiente para otra, así que debes de estar en la mejor disposición de cambiar los planes. Número seis, busca victorias tempranas. Y esto es identificar medidas o requisitos que puedan establecerse con rapidez, en un plazo breve, con recursos limitados, pero que puedan tener un efecto positivo en la seguridad del personal. Esto mejora mucho la credibilidad en el proyecto y te da puntos para seguir construyendo. Número siete, informa. Informa y socializa la seguridad. El error, y de verdad es súper común esto, el error que cometemos es que hacemos un cambio, no lo comunicamos y esperamos que todos lo obedezcan. Eso es pasarnos de... Pero el ser humano siempre resiste la autoridad y los cambios. Tenemos que tomar eso en cuenta, sobre todo cuando son bruscos. Por ello informa, socializa la seguridad para que todos puedan entender la importancia de informarte sobre incidentes, sobre conatos, de compartir sus percepciones individuales de seguridad. Trata de hacerlo con mecanismos sencillos, no lo compliques. Mecanismos sencillos para reportar y para recopilar incidentes, para que tus usuarios puedan hacer las cosas de una manera confortable. Punto ocho, fomenta foros de seguridad. Aquí es organizar reuniones, mesas de trabajo, war room, board jobs, lo que le quieras poner, lo que sea que te permita hablar con diversos operadores de negocio para que puedas plantear y tratar cuestiones, desafíos en materia de seguridad y también pues obviamente escucharlos. Solamente cuida que no se trate de un foro de quejas. El objetivo siempre debe de ser una empresa más y más segura. Número nueve, fomenta la contabilidad o la rendición de cuentas. Y esto es que las personas en diferentes departamentos sean responsables sobre lo que les corresponde en materia de seguridad y mediante revisiones de desempeño o auditorías se puedan mostrar cómo cada área contribuye. Y número 10, celebra los éxitos. La seguridad no es apuntar con el dedo a ver quién hace las cosas mal, es tender la mano para ayudar. Así que encuentra ejemplos que sirvan de motivación sobre las consecuencias positivas, de hacer mejor la seguridad. Aquí, vaya, te lo explico de esta forma. Vende la idea de que cuanto mejor sea la seguridad, mejores serán los resultados globales. Bien, pues ahora ya lo sabes. Generar cultura de seguridad en la empresa es poder influir positivamente en todo. En calidad, en condiciones de trabajo, en comunicación, en ahorro de gastos. Pero grábate esto. Los procedimientos, las políticas, los equipos o el personal, por más buenos que sean, no pueden garantizar que la gente haga las cosas bien y trabaje de forma segura. Para que tener esa garantía es necesario que quieran hacerlo. Eso es la cultura de seguridad y es el cambio que tiene que hacer de arriba hacia abajo. Los líderes debemos de ser el ejemplo. Por otro lado, pues la cultura de seguridad requiere de supervisión permanente, de control constante, porque si no lo haces, se van a relajar los controles. Y no hablo por todo, si tampoco se trata que estés microgerenciando. Pero, seamos honestos, hay colaboradores que piensan que los procedimientos son meros trámites, tonterías, burocracia, y que los hacen perder el tiempo. ¿Y qué pasa? Pues evitan a toda costa seguir instrucciones, se relajan al primer descuido y ahí es donde se mete el chamuco. Ahí es donde pasan los problemas y es donde se tienen los incidentes. Muchos casos de intrusiones, de ciberataques, de robos a tienda o a rutas, tienen como un antecedente colaboradores que mostraban una sensación de superioridad. O hipervalorizaban sus propias habilidades, se sentían inmunes al peligro y viven bajo el esquema de, es que a mí eso nunca me va a pasar. Y así como todos nosotros somos proclives a ejecutar una mala práctica, pues también debemos de ser promotores de hábitos seguros. El primer paso pues va a ser generar el cambio, es identificar cuáles son las malas prácticas, modificarlas y ayudar a los demás a modificar las suyas. Bien, pues con esto concluimos el capítulo de hoy. Si en tu empresa se necesita tener a todos vigilados y siempre que estés tú presente o alguien de tu equipo para hacer las cosas correctamente, entonces tienes un problema grave de cultura de seguridad. Pon en práctica estos 10 pasos y recuerda que no sirve de nada tratar de eliminar una mala práctica si no somos capaces de reemplazarla con un hábito seguro, ya que si no lo hacemos pues la mala práctica se va a repetir una y otra y otra vez. Si tienes ejemplos de cómo has aplicado la cultura de seguridad en tu empresa, compártelos en los comentarios donde escuches este programa. De ese modo, nos ayudamos todos a mejorar nuestra práctica profesional. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinamica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día. Si te ha gustado este programa, no olvides dejar una valoración o comentario. Comparte con tus colegas y visita www.criminologiacorporativa.com para más contenidos. Hasta la próxima.